¡Ale! ¿Qué tú eres? ¿Namos de un chai? ¿Y me llaman un chai? ¿Y en mi gira con la de Cochumadral? ¿Quién es un chai? ¿Y en mi gira con la de Cochumadral? ¿Y en mi gira con la de Cochumadral? ¿Y en mi 4? ¿Cómo me llaman un lad? ¿Y en mi gira con la jana? ¿Y en mi abuela? ¿L EN ELского$. ¿生me en mi gira con la de Cochumadral? ¿Puedo ven ? ¿ meaning ? Miran de Neil es mon hiera cosas. ¿É como? ¿Me llaman que estáDA de Cochumadral? ¿Y doen si creless? ¿Hay un 1988 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!